David Bisbal se divierte en la fiesta de El Tanión tras los Oscar 2018 junto a Ricky Martin y Caitlin Jenner. El Tanión reunió una vez más a numerosos famosos en la fiesta que ofreció tras los premios Oscar 2018. Si hay una tradición tras los Oscar es que después cada uno se va a una fiesta. Además, algunas estrellas que o bien no han recibido invitación para estar en la gala o bien no quieren estar presentes durante la ceremonia, se van directamente a los eventos nocturnos para ver y ser vistos. Una de las fiestas más famosas en la que organiza la fundación El Tanión contra el Sida. Son muchos los artistas que muestran su solidaridad y de paso enseñan su mejor sonrisa y sus mejores galas en un acto al que nunca falla el cantante británico, siempre bien acompañado por su marido, David Fusnís. Es habitual ver en esta fiesta a Paz Vega, pero en este 2018 ha optado por ir a La Habana Tífer, dejando el toque español en el evento de El Tanión para dos cantantes, uno habituado a este tipo de actos, y otro no tanto, pero que acudió encantado a la llamada y posó como nadie sobre la alfombra roja. Se trata de David Bisbal, estaba encantado, y de hecho comentó que era un placer estar allí. Posó muy elegante y divertido, dejando el pabellón español muy alto. Allí mismo estaba también otro compatriota. Se trata de Ricky Martin, puertorriqueño de nacimiento, pero nacionalizado español, que posó junto a su marido, el artista Jvan Josef. Entre familia y amigos. Otras parejas que posaron fueron las formadas por Liam Hemsworth y Miley Cyrus, y por Luke Hemsworth y su esposa Samantha. Solo faltaron Chris Hemsworth y Elsa Pataki para que los tres hermanos hubiera acudido con sus tres parejas. Por otro lado, no faltaron otras estrellas como Paulina Rubio, que fue la más divertida de la noche, Caitlin Jenner, que reaparece totalmente tras una etapa un tanto calmada, aunque feliz por el nacimiento de su nieta Stormy, Oni Kirid, Deran Chris y Bellamy Young, esta última encantada de coincidir con sus compañeros en la serie Scandal de Harvey Stantfield y Tony Goldwyn. Destacaron también Lionel Richie, que acudió con su pareja, Lisa Perigi, así como con su hija Sofía Richie. Finalmente, las modelos fueron una parte importante de la fiesta. Por allí se dejaron caer Petra Nemkova, que presumió de pierna cual Angelina Jolie, Adriana Lima, Carolina Karkouba y Tony Garn. Gracias por ver el video.